Ahora estoy aquí arriba en Seoul Tower, Mad Smoggy, pero this is Seoul, la capital de Corea del Sur. La tercera ciudad más grande del mundo, Seul. Otra parte de Seoul Tower, estamos aquí mirando la ciudad de Seoul, por el smog, por la cámara no se ve, pero por allí ha votado está el río. Ahí está el río, la tercera ciudad más grande del mundo. Hola mamá. La tercera ciudad más grande del mundo.